hola hola chicos buenas cómo están vamos a esperar a que la gente se conecte estaba un poquito lento el internet pero pues esperemos cómo sal estamos teniendo errores de internet hola eduard cómo estás hola charles hola ricardo gracias por conectarte besitos hola 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 norberto buenos días bueno acá ya no es la una de la tarde aquí estoy con angélica venimos a hacer unas fotitos ella se está arreglando se está arreglando yo ya este me falta nada más ponerme un poquito más de labial retocarme un poquito el maquillaje para ponernos a hacer unas fotos en la azul en azul azul y pues mira aquí hay un jacuzzi vamos a meter unos al jacuzzi con angélica y vamos a hacer fotitos por ahí esperamos a ver dice luces muy princesa gracias oscar hola nicanor hola buenas tardes no el robert chiri guaya hola cómo estás ramón vega hola 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 hol dice hola que linda eres muy hermosa gracias besitos no se olviden de ver los videitos que ya publiqué recién en la página de blog karen belén b l o g karen belén esa paginita ya la estoy subiendo más vídeos por ahí porque como saben esta página me ha dado una infracción por error esperemos a que facebook me ayude a recuperar este bueno solucionar ese problema para poder subir videitos aquí también por el momento sólo puedo hacer en vivos pero los vídeos que estoy publicando es en la página del blog karen belén como se los mencioné b l o g karen belén ahí estarán todos los videitos así que ya saben chicos no se pierdan nada igual en la página soy belén soy belén hay también voy a subir vídeos así que pues yo voy a estar esperando sus comentarios en todos los videitos ya saben que yo me pongo a leer y me gusta premiar al que más me comenté en los vídeos me gusta premiarlos cuando veo que me comentan bastante bueno eso dice para mí tienes un 10 gracias santos besitos dice tú eres la niña más linda ay qué lindo gracias dice ya vi tus vídeos y dejé mis comentarios en todos muchas gracias en orberto besitos yo te sigo gracias gracias carlos santos besos para ti cuando yo digo que les voy a premiar ahí si todo el mundo comenta todo el mundo me sigue todo el mundo pero bueno yo espero que así sea dice bueno y eso por ese lado chicos como les dije estoy con angelica y vamos a hacer unos vídeos unas fotitos si quieren ver las fotitos que saben bueno no tienen que seguir por instagram por ella también vamos a publicar un poquito de las fotos y vamos a dejar por ahí este más información para que no se pierdan de las fotos y todos los videitos a ver dice hola karen de brasil tony souza cómo estás saludos y besitos para ti desde ecuador te mando un beso hasta brasil dice esas fotos estoy seguro que serán muy hermosas y claro que sí pero igual si las quieren ver encontrarán más información de las fotitos en en otra tengo en nuestras páginas a ver dice que Dios te cuide mucho mi niña hermosa eres muy linda gracias alirio besitos un saludo para el chofer chapis un saludito para ti hola te envío un montón de bendiciones mi mujerón hola benjamín gracias por conectarte saluditos para ti también muchos besitos hola félix gracias 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 a todos por sus bonitos comentarios hola como estás cristo navarrete saluditos hermosa eres una princesa muchas gracias francisco besitos hola cristo como estás un saludo para tu admirador chasis hola hola como estás eh antonio besitos chicos voy a transmitir ahora mismo en otra página si desean seguir conversando un ratito más conmigo nos vemos por allá en la página blog karen belen b l o g karen belen chao